El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas Mardí, que luego de un Consejo de Seguridad realizado en el corregimiento del centro, sostuvo que aún no hay certeza de la autoría de los atentados de la noche del pasado domingo contra la industria petrolera en Barranca Bermeja. Hemos concluido el Consejo de Seguridad con la presencia de las fuerzas militares y de policía, de la Fiscalía General de la Nación, de la Procuraduría, de la Defensoría y la Personería del Distrito, además de todas las autoridades que hacen parte y la compañía de Ecopetrol. En ello hemos concluido, primero, que no existe evidencia aún de la autoría de los hechos que afectaron toda la infraestructura petrolera en el corregimiento del centro. Segundo, que se tomaron todas las acciones de manera inmediata y fue mitigado el riesgo que se conllevó a raíz de estos daños. Tercero, que está en manos de la Fiscalía General de la Nación ya todas las investigaciones y una noticia criminal en las unidades especializadas para estos asuntos. Indico igualmente al mandatario de los barranqueños que se avanza en las investigaciones y se tiene el control de la zona impactada por los explosivos. Cuarto, que tenemos absoluto control de toda la actividad petrolera en el sector, del lugar de las afectaciones y la recuperación ambiental. Quinto, que se encuentra bajo normalidad la actividad petrolera en el corregimiento del centro y durante los siguientes dos días se harán las reparaciones pendientes. Y por último y más importante, Barranca Bermeja es una ciudad que hoy está celebrando juegos deportivos, que tiene una activación importante de la economía, que somos una ciudad de paz y de progreso y que ninguna acción va a frenar lo que ya hemos venido logrando, que es una ciudad en paz y una ciudad que se desarrolla y sigue aportándole al país. Contrario a lo dicho por Alfonso Aljás como alcalde de Barranca Bermeja, el Ministerio de la Defensa responsabilizó al ELN de este atentado terrorista.